Hola, yo soy Marco de marcoayuso.com. ¿Cómo te trata la cuarentena? Nosotros en familia llevamos ya casi un par de semanas guardados. Solamente hemos salido para lo indispensable, para comprar algo de comida y un par de cosas más. Hemos estado haciendo lo que nos toca y lo que podemos hacer también para mantenernos a salvo. Espero que tú estés bien, espero también que tu familia y los tuyos estén bien. Vamos a hacer lo que esté en nuestras manos para salir de esto pronto y salir a erosos. Han sido dos semanas un poco complicadas, con muchas emociones, con muchos sentimientos. Justo vengo caminando con mi hijo y con nuestra perrita. Salimos a dar un paseo porque también de pronto es bueno despejarse un poco y salir, tomar un poco el aire fresco. Pero venimos platicando de las emociones y de los sentimientos y de cómo nos estamos sintiendo en estos días. En mi cabeza han estado dos pensamientos principalmente. El primero ha sido cómo estar a salvo, cómo estar sanos física, mental y espiritualmente. Qué podemos hacer para alimentarnos mejor, para descansar, para dormir bien, para manejar las emociones, para manejar todo lo que estamos sintiendo y viviendo en estos días. Y también espiritualmente tener una experiencia positiva. Pero el otro pensamiento que estaba en mi cabeza es qué puedo hacer para ayudar, cómo puedo apoyar. No soy médico, no estoy en ninguna industria relacionada con el tema. No tengo una fábrica en donde pudiera yo producir cubrebocas o ventiladores o cualquier cosa por el estilo que pudiera ser de utilidad. Pero si hay algo que tengo y que quisiera poner a disposición, porque ese es mi pensamiento, es qué puedo hacer, de qué manera puedo aportar. Tengo 12 años, un poco más de 12 años de experiencia en el tema de marketing digital. He sido socio de una agencia de marketing digital, he dado cursos en universidades en México, Centroamérica, he dado conferencias al respecto. Es un tema que me apasiona, es un tema en el que creo que todos deberíamos de voltear. Desde hace mucho tiempo debimos de haberlo hecho, pero finalmente las circunstancias se están presentando para poderlo hacer. Durante, sí, durante dos semanas o tres semanas, perdón, durante tres semanas, empezando el lunes 30 de marzo, voy a estar conectándome y estando en vivo todos los días, por las tardes a las 7 de la noche, tarde-noche, para poder mostrar un modelo para poder emprender en internet haciendo lo que más amamos hacer. Yo en el 2007 tuve mi primera clase como coach en una escuela australiana, pero lo hice a las 6 de la mañana en casa de mis suegros, que en ese entonces estábamos quedándonos en casa de mis suegros. Son el despertador 5.50, me levanté, me lavé los dientes y me conecté vía Skype a mi primera clase como coach. Terminando esa clase yo dije, yo quiero construirme una vida así. La maestra estaba en San Francisco, si no mal recuerdo, y tenía alumnos de todo el mundo, todos conectados a través del internet, tomando clases con ella. Ella nos contó que su vida era eso, era el coaching, era tener clientes, era dar clases al respecto de coaching. Y yo dije, yo quiero algo así, yo quiero construir una vida que me permita trabajar desde casa, utilizar la tecnología y poder ayudar a mucha gente, ¿no? Y esa es la razón por la que hago lo que hago hoy y por la que lo he hecho durante los últimos años. Entonces, yo creo que las circunstancias que estamos viviendo hoy, no quisiera utilizar la palabra ideal, porque la verdad es que yo creo que todos podríamos elegir una realidad distinta a la que nos está tocando. Pero al final de cuentas, el mundo va a ser diferente. A muchos de nosotros la economía nos va a ser afectada, ¿no? La forma en la que trabajamos está siendo cambiada. Y sí creo que si no lo habíamos hecho y traemos en mente la idea de emprender un negocio en internet, este es el mejor momento para hacer. Entonces, durante tres semanas voy a estar conectado, insisto, empezando el lunes 30 de marzo a las 7 de la noche. Para recibir la información, regístrate, pon tu nombre y tu correo electrónico en esta página y todos los días te voy a estar enviando un link para el que puedas, a través del cual vas a poder ver la información. Todo esto es gratis, no tengo la menor intención de vender absolutamente nada, no te preocupes, no estoy utilizando ni voy a utilizar tu correo electrónico para venderte. Lo único que quiero es que la mayor cantidad de gente posible emprenda con su pasión en estos días. Que las circunstancias que estamos viviendo, de por sí difíciles y complejas, y a muchos de nosotros nos van a marcar para siempre, que sea también o que puedan ser también un momento en el que podamos decir mi vida cambió, porque a partir de ese momento emprendí y tomé las riendas de mi vida en mis manos y finalmente me decidí a hacer lo que más amo hacer. Entonces, insisto, pon tu nombre, tu correo electrónico y pues bueno, vamos a crearnos una realidad distinta, vamos a emprender con nuestra pasión en internet y vamos a utilizar todas las herramientas que están a nuestra disposición. De verdad, es maravilloso poder trabajar desde casa, es maravilloso poder utilizar la tecnología, es increíble despertarte y tener por ahí correos y notificaciones de que has hecho ventas. Pero también creo yo lo más bonito de todo es que hoy como nunca tenemos la posibilidad de ayudar a muchísimas personas a través de lo que amamos hacer. Entonces, si ya llegó tu momento de emprender, si quieres aprovechar esta cuarentena para monetizar tu pasión en internet, mete tu nombre y tu correo electrónico y nos vemos durante las próximas tres semanas.